Señora Presidenta, señorías, permítame que mi primera intervención en esta tribuna la utilice para defender un sector clave para el norte de la comunidad autónoma y un sector clave para mi provincia, como es el sector minero y el sector del carbón en la provincia de León. Y se pueden hablar muchas cosas, pero hay cuestiones que son incuestionables. Como incuestionable es que esta legislatura del Partido Popular ha sido la más larga de nuestra democracia, es incuestionable que esta legislatura de la derecha, del señor Rajoy y del señor Herrera, ha sido la legislatura más dura y más cruel que han vivido las cuencas mineras en el último medio siglo, como explicaré posteriormente. Y hay datos que corroboran la situación que actualmente sufren las cuencas mineras. Con ustedes, señores del Partido Popular, se han cerrado el 90% de las explotaciones mineras de Castilla y León. De más de 10 grupos mineros que había cuando empezó esta legislatura y casi un centenar de empresas afines, hoy quedan tres. Y es responsabilidad suya y del señor Herrera. Eso ha generado que de más de 6.000 empleos directos e indirectos que había en las cuencas mineras en diciembre del año 2011, hoy hay a menos de 800. Se lo voy a traducir para que lo entiendan, porque creo que muchos ni conocen las cuencas ni las entienden porque no las pisen. Se lo voy a explicar a muchos. Eso significa que cada día de gobierno de ustedes, tres hogares, sí, de usted, tres hogares de las cuencas mineras han perdido su empleo. A usted le produce risa. A muchas cuencas, sufrimiento. Esa es la diferencia. Y le digo, y le digo, no voy a perder el tiempo, y le digo, con ustedes, con ustedes que han hablado de despoblación, con ustedes, se han perdido 5.000 empleos en las cuencas mineras. 5.000 empleos. Sí, usted se ríe. Por eso no visita... Respeta el turno del señor Rodríguez, que está en uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. ¿Se ha dirigido a mí? Muchas gracias. ¿Se ha dirigido a mí? ¿Se ha dirigido a mí? No se ha dirigido a nadie en concreto, señor consejero. No se ponga... Y no le he dado la palabra, señor consejero. Y no le he dado la palabra. Continúe, señor Rodríguez. No se ponga nervioso. Yo entiendo que están ustedes nerviosos. No se ponga nervioso. Como digo, usted se ríe. Mucha gente sufre. Esperemos que lo paguen, lo tienen que pagar. Pero mire, le voy a decir más. Hay 5.000 personas que han tenido que irse de las cuencas mineras. 5.000 que han tenido que hacer la maleta con una mano delante y otra detrás, mientras que algunos apuestan a la especulación del carbón internacional. Les voy a resumir. Han generado ustedes una bancarrota económica y social en las cuencas mineras. Así de claro se lo digo. Ustedes. Y mire, yo no voy a negar que siempre ha existido lucha minera y conflicto minero en las cuencas mineras. Siempre ha estado latente. No lo voy a negar. Siempre ha habido una reivindicación minera. Con los gobiernos de izquierdas, también. Sí. Pero se llegó a acuerdos y planes que se cumplieron. Como fue el 2006-2002. Incluso con gobiernos anteriores. En el año 96, que yo lo viví en primera persona cuando estudiaba en el Instituto Valle de la Ciana de Villablino. En las reivindicaciones que había. Y se consiguieron respetar los derechos laborales de los mineros en las cuencas mineras. Y le hablaba incluso en la época de la dictadura franquista, en los años 60, cuando los mineros lucharon por incorporar derechos. Incluso tuvieron que doblegar al régimen y hubo derechos y empleo en las cuencas mineras. ¿Quién nos iba a decir que 50 años después van ustedes camino de conseguir lo que no consiguió ni Franco? Cerrar las cuencas mineras. Eso es lo que van ustedes camino de conseguir. Valiente mérito. Se lo digo. Valiente mérito. Pero les voy más allá. Mire, si es que ustedes tenían un plan diseñado para cerrar las cuencas mineras. Tenían un plan diseñado para cerrar las cuencas mineras. Incumplieron el plan del carbón 2006-2012. Dinamitaron. Tardaron dos años en hacer un nuevo plan. Dos años tardaron en hacer un nuevo plan. Hasta el 1 de octubre del año 2013. Incumplen el plan. Incumplen el propio plan que ustedes firman. Yo entiendo que ninguna de ustedes, no sé, señora del Olmo, el consejero que se enfada, o la señora vicepresidenta, no sé quién saldrá a defender esto. Sé que es muy complicado. Señora Herrera, como siempre, sale corriendo de las cuencas mineras. O porque la abuchean o porque no tiene respuesta a las cuencas mineras. Pero les digo. Y ahora quieren ustedes, quieren ustedes, sí, ya lo sé, quieren ustedes en un mes arreglar lo que han destrozado en los 48 meses restantes. Hacen mesas del carbón. Hacen comisiones de trabajo. Y hacen grupos de trabajo. No se equivoquen. Las cuencas mineras no quieren comisiones ni grupos de trabajo. Lo que quieren es el trabajo que ustedes les han robado. Eso es lo que quieren las cuencas mineras. Y le digo. Además, cometen el error de pasearse con el director general de energía y minas. Que yo creo que se debería llamar de todo menos minas. Se debería llamar director general de energía y eólicas. O director general de energía y placas solares. Porque el único empleo que generó el director general de la minería en una empresa minera, el único empleo que generó no fue para ningún minero. Pero tenía un buen despacho en una empresa minera ese empleo que generó el director general de minas. Sí, se lo digo. Ustedes lo saben y lo leen. Pero mire, le voy a decir más. Le voy a decir más. Le voy a decir más. Mire. Le voy a decir. Señor San Vitorio. La minería les provoca... Mantenga silencio. Porque son mucho más inteligentes que ustedes. Mucho más. Pero les digo. Mire. Yo les quiero hacer hoy preguntas aquí específicas. Les quiero hacer preguntas aquí hoy. Señor San Vitorio. Le llamo al orden. Les quiero hacer preguntas específicas hoy aquí. Preguntas específicas. Porque sé que hoy una consejera se ha desplazado a Madrid. Como digo. En 48 meses no han hecho nada. Pero ahora en un mes quieren arreglar todo lo que destrozaron en los 48 restantes. Yo les digo. ¿Van ustedes a ir a la audiencia nacional a registrar una demanda contra el gobierno de España por no haber cumplido los fondos Miner? Quiero que me responda eso. ¿Lo van a hacer? Me dice usted. ¿Van a impulsar en el gobierno de España en el mes que queda que aprueben el céntimo verde que ustedes rechazaron en el Senado? ¿Lo van a hacer? ¿Van a exigir al gobierno que cumpla el plan del carbón 2013-2018? ¿Lo van a hacer? Porque lo que han hecho hasta ahora es incumplir todos los acuerdos que se han votado en esta Cámara. Absolutamente todos. No nos vengan con humo y con proyectos a dos días de unas elecciones generales. No nos vengan con humo y con proyectos porque no es que no les crea yo. Es que no les cree ni uno de los habitantes de las cuencas mineras. Y mire, nosotros sí que hemos hecho cosas y hemos planteado cosas a lo largo de esta legislatura. Sí, sí que lo hemos hecho. Si ustedes las han votado aquí, pero luego no las han cumplido. Esa es la diferencia, que no las han cumplido. Yo les digo. Si es que el debate no está en carbón sí o en carbón no. No, ahí no está el debate si en carbón sí o en carbón no. Porque como ustedes sabrán, y si no se lo digo, a lo largo de los últimos seis meses ha sido precisamente el carbón con que más energía se ha generado en este país. Precisamente con el carbón. El debate está en si seguimos su deriva de cerrar minas para consumir carbón de importación o si seguimos la propuesta del Partido Socialista de que el carbón que se consuma sea carbón nacional. Ese es el debate. Ustedes están en la especulación del carbón internacional. Y les digo. Les digo. Sí, sí. Además lo digo abiertamente. Lo digo abiertamente. Porque no lo digo yo. Es que hay que pisar las cuencas mineras. Señora vicepresidenta, usted fue un día, se hizo una foto y no volvió. Ya no responde ni en esta cámara, pero es que no visita ni las cuencas mineras. Sí, sí. Claro que se lo digo. Claro que se lo digo. Hombre, claro que se lo digo. ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ayer me reuní con alcaldes mineros. Lo que no han hecho ustedes en cuatro años. Porque la semana pasada estuve en las cuencas mineras hablando con mineros. Lo que ustedes no han hecho. No, no lo han hecho. Usted tampoco, alcalde de Benvibre. Usted viene aquí pero no tiene ni idea de las cuencas mineras porque no las ha apoyado nunca. Y ya veremos si la semana que viene usted, como alcalde de Benvibre, vota la moción que traigamos aquí en Defensa del Carbón. A ver, a ver cómo digo, a ver cómo digo si se salta la disciplina del partido para defender a sus vecinos. Seguro que no lo van a hacer. Y mire, y mire. No, porque yo tengo una cuestión. Es la primera vez que soy cargo público. Es la primera vez que soy cargo público. Y lo que estoy haciendo es defender los intereses de mis vecinos y de mis comarcas. No como ustedes que lo único que defienden son los intereses de partido y algunos que están siendo investigados en los tribunales. Eso es lo que defienden ustedes. Esa es la diferencia. Y le digo más. Y voy a ir concluyendo. Y voy a ir concluyendo. Voy a ir concluyendo. Mire, mire, pueden ustedes cerrar minas. Las pueden seguir cerrando. Porque el señor Herrera, por mucho que se esconda, y ustedes son tan responsables como el gobierno de España. Y así lo están demostrando. Podrán cerrar minas. Incluso intentarán que no llegue en el debate a esta Cámara. Pero le voy a decir muy claro. Yo les trasladaré a los mineros que usted cuando habla de minería se ríe. No se preocupe que yo se lo trasladaré. Yo se lo trasladaré. Le digo. ¿Podrán cerrar minas? ¿Podrán cerrar minas? Señor consejero, le llamo al orden. Le llamo al orden, señor consejero. No está en el uso de la palabra. Muchas gracias. No está en el uso de la palabra. Voy terminando. No se preocupe que en diez minutos hay tiempo suficiente para decir todo lo que hay que defender las cuencas mineras. No para decir todo lo que ustedes están haciendo con ellas. Pero le digo una cosa. Podrán cerrar minas, pero no van a cerrar las bocas de las cuencas mineras mientras haya procuradores socialistas para defender aquí el carbón. Eso lo pueden tener muy claro.